¡Hola, hola, Géminis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Taroteliz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Ante todo, pedirte disculpas por el retraso entre Virgo y ahora ya comencé a subir Leo Cáncer. Ahora estoy grabando Géminis, así es que mil disculpas. Tuve cosas que hacer, salir de casa, así es que me atrasé un poquito. Comenzamos, vamos a sujetar tu lectura inmediatamente a Dios para que Él vaya entregando los mensajes y que este video se llene de los mensajes que Dios quiere que se transmitan. Le vamos a pedir también a nuestro maestro y guía espiritual que nos ayude, nuestro guía espiritual, que sean ellos guiando la lectura, dándonos todos los mensajes para ti. Bien, vamos con el Tarot Vidente de Luz. Luego vamos a sacar del oráculo el propósito de la vida. Vamos a sacar un mensaje y si ustedes me lo permiten vamos a leer el mensaje del libro para profundizar en detalles y palabras más en detalle el propósito de vida que tú tienes para ver si así también te hace más sentido. Bien, vamos con la lectura de Géminis. Bien. Vamos con tu... Uy, quedó una carta ahí. Vamos a ver. Quizás quiere hablar. Vamos a ver. El Emperador. Ok, vamos a sacar las otras cartas que son cinco. Esta la vamos a dejar. Algo te quiso decir. Se quedó muy solita. Ya se había retirado todo el mazo. Acá lo primero que me llegó es una comunicación paterna. Este tu padre contigo o ya haya desencarnado, ya haya partido al mundo espiritual, hay una comunicación que vas a tener con tu imagen paterna. Ahora, otro grupo de Géminis probablemente lo tenga con su esposo. Eso ya es para un grupo un poco más reducido. Pero en términos generales se ve una conversación y un diálogo con él. ¿Cómo se haría en este caso la persona que está acá en la tierra y el papá que haya fallecido, por ejemplo? El espíritu, como no muere, el espíritu es eterno. De cierta manera es tu papá quien se pondría en contacto contigo. Lo vas a reconocer en un sueño. O va a llegar a tu casa, te va a visitar y vas a tener esa sensación de que hay alguien que te mira. El espíritu llegará con algún aroma que solo tú puedes reconocer, puede ser su perfume, el olor o el aroma que él tenía en su ropa por, no sé, por un detergente, por ejemplo. O simplemente era el olor de él, era como muy característico. Hay personas de Géminis que tienen un recuerdo imborrable de su papá, si ya falleció, que son sus manos. Algo pasa con las manos de tu papá que está como muy, de cierta manera, está como muy enraizado en ti y ese recuerdo es inolvidable. Para las personas que van a tener conversaciones con su esposo, en este caso con su pareja, es una conversación donde la postura de tu esposo probablemente sea un poco rígida al principio. Quizás él va a plantear el orden, quizás él va a plantear su punto de vista un poco más rígido. El emperador marca mucha autoridad, pero el emperador no es tan duro como el rey de espadas en algunos casos, en algunos tarot. En este caso él sí tiene un sentimiento en el cual puede ser flexible ante tu propuesta, ante tu punto de vista. Por estos días vas a andar un poco más sensible, Géminis. Por estos días probablemente estés más conectado con una emoción que te hará llorar más rápido. Sea lo que sea que veas en la televisión o hables con alguien, a veces se te presentan situaciones donde tú rápidamente te pones a llorar. No es malo para nada, al contrario. Pero siento que esa sensibilidad que te está marcando la lectura es por también la comunicación que vas a tener con papá. Porque en el fondo te están preparando para aquello. Quizás el diálogo que vas a tener con tu papá, que está vivo, que también puede ser, quizás sea un tema que no han abordado hace muchos años y quizás tocar ese tema es un tema delicado. Entonces te están preparando emocionalmente para llegar a esa conversación. Si tu papá está fallecido, si está vivo o tu esposo es con el cual vas a conversar, es un hombre con el cual sí va a haber un intercambio de información interesante. La primera carta para Géminis es el 10 de oro que habla de la familia, la reunificación familiar, el valor de la familia. El valor de la familia muchas veces para ti es prioridad, pero también hay veces que cuando te das tu espacio como que te olvidas de todo. No es malo tampoco. O sea, cuando decides darte tu espacio, darte el tiempo para ti, dedicar tiempo para ti, ya lo demás queda a un lado. Claro, sin evadir responsabilidades, que eso está todos los días, sobre todo cuando eres mamá o papá. Pero en el fondo es como si me voy a dar este tiempo para mí, lo hago después de haber atendido las necesidades de mis hijos más pequeños, por ejemplo, o la casa, trabajo, etc. Es importante ese equilibrio en ti, Géminis, que tengas tu espacio, pero también aportes, estés presente, seas una persona responsable, estés ahí dando amor, cariño, afecto. Es muy importante. Esta carta del 10 de oro me da un mensaje diciendo de que no olvides de que tú eres muy importante en tu núcleo familiar. Que no te mires o no te minimices por ningún motivo. Eres una pieza clave en tu familia. Eres un pilar fundamental en tu familia. Hay veces que te deprimes muy rápido, te encierras en tu pieza, te vas a tu cama y piensas que a nadie le importo, que para qué estoy acá, nadie me valora, ya seas hombre o mujer. Entonces no es así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos toca educar a nuestra familia para que vean el valor de nuestra presencia. El ser un padre presencia presente, una mamá presencia presente, tiene un valor muy significativo para los hijos. Dense cuenta muchas veces cuando la mamá no está o el papá no está, los hijos a veces no se cocinan, la ropa se acumula. No es porque uno sea una nana, sino que a través de detalles como ese, uno prácticamente cuando no está, los hijos se dan cuenta muchas veces en la ausencia el valor de la mamá o el papá. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Podemos dar ese mismo valor dentro de un diálogo y una conversación para que ese valor no se pierda. Que no se pierda cuando, porque se pierde más cuando estás presente, porque ahí no lo valora. Pero lo valoras cuando no estás. Y eso no es bueno, porque resulta que cuando vuelve la mamá a casa o al papá a casa, el vacío queda igual. El vacío de saber de que nada ha cambiado con tu ausencia. Que, no sé, te fuiste de vacaciones, por poner un ejemplo, llegaste y, ¡ay, qué rico que llegó la mamá! ¿Por qué la mamá cocina rico? ¿Por qué la mamá esto? ¿Por qué la mamá los mima? Entonces, resulta de que hay veces, Géminis, que es bueno que te des tu tiempo, tu espacio. Pero siento que a la vuelta o antes de, hay algo que transmitir. Hay algo que en el fondo a ti te falta como educar a tu familia para que sepan la importancia de tu presencia presente en la casa. Porque, así como uno dedica mucho tiempo al trabajo, a sí mismo es el tiempo que uno pasa también en la casa. Entonces, cuando tu familia no ve lo que tú hiciste durante ellos estaban en el colegio, en la universidad, o vives con uno de tus hijos que trabaja, quizás él no vio todo lo que hiciste en la casa. Él solamente llega cuando todo está hecho. Y eso siento que hay un tema ahí, de Géminis, que le está pesando mucho en el plano familiar. ¿Cómo hacer para que mi familia se dé cuenta que yo no soy un mueble más? Esto está generando en algunas personas de Géminis alguna baja autoestima. Porque no hay un reconocimiento de la familia, de los hijos, de la pareja. Hay veces que sientes que das mucho en la casa o a tu familia y no hay como esa restitución o esa valorización, que te valoren, que te validen también. Quizás es lo que Géminis está esperando. Pero, ¿cuál es lo positivo de todo esto? Porque la carta es muy favorable. Todo lo que tú viviste dentro de esa tristeza lo vas a invertir en algún momento, mejor dicho, lo vas a transformar en algo positivo. Esta carta también habla de sabiduría, de entendimiento y de buena administración. Muchos de ustedes aprenderán a verse a sí mismo como una persona importante, valiosa, que se identifica dentro de su hogar y es lo que tú le vas a comunicar a tu familia. Cuando ellos vean el valor que te das a ti misma, a ti mismo, ellos comenzarán a darte esa importancia que a veces tú sientes que no te dan. Esa llamada de teléfono que a veces te falta, te gustaría hablar más con tus hijos que están a distancia y no está, por ejemplo. Esa tristeza que a veces te da. Entonces, hay cosas que tú vas a extraer como aprendizaje, te empiezas a valorar y ahí tus hijos ven de que efectivamente, por dar un ejemplo, que efectivamente mamá es más que importante, pero tienes que partir por ti. O papá, puedes ser hombre también, por supuesto. Tienes que partir por ti, valorarte tú el pilar fundamental que eres en tu casa. La siguiente carta, el 6 de espadas. Uy, hay un viaje acá no muy positivo. Algunas personas de Géminis ya lo realizaron, fue un viaje un poco triste. El trayecto, o tuviste que salir de un lugar y eso te dio mucha pena, mucha tristeza. Quiero ser súper clara, veo dos situaciones acá. La primera es que hay las personas de Géminis que ya lo vivieron, fue por una discusión que hubo en un hogar, en una casa, y los que salieron de esa casa, si eres tú incluida, incluido, el viaje fue muy triste por lo que sucedió en la casa. Y lo otro que veo es algo que va a suceder, algo muy similar a lo que acabo de decir, que ya pasó en algunas personas de Géminis. Lo otro que veo es que algo muy similar es lo que vendría para algunas personas de Géminis. Y aquí va la canalización anterior. Si alguien, por ejemplo, te echara de un lugar y ahí vuelves a sentir el rechazo, la incomprensión, el ver cómo los demás te minimizan, el no ver que te reconocen como una persona que debe ser valorada y respetada, si tú vuelves a pasar por una humillación o que alguien te denigre como mujer o como hombre, ahí es cuando Géminis va a tener que hacer un clic a nivel mental y mirarte con otros ojos. Esto va a ser como un tipo de prueba de fuego, porque yo siento que ya se ha repetido en muchas ocasiones situaciones similares y no has cambiado la reacción, no has cambiado la forma de expresar, porque muchas veces quizás sales callada, sales en silencio, porque hay gente que piensa que, no, yo salí con dignidad, pero no hemos solucionado nada. Hay veces que va a quedar un poco la grande en una casa cuando Géminis habla, pero siento que va a ser necesario. Géminis, hay un viaje que se augura, esto está marcando más algo que se viene, más fuerte, que probablemente no sea como tú lo esperas, probablemente ese viaje va a traer un poco de tristeza, un poco de pena por lo que se va a dar, pero lo más importante es que ese viaje independiente que sea así es un viaje que te va a llevar a puerto, y es un puerto tuyo, es llegar a una tierra tuya, la que a ti te hace falta ahora, estar ahí. La siguiente carta, uy, seguimos. Diez de bastos, otro viaje, pero este es un viaje ya de carga. Seis de espadas a nivel mental va a seguir triste, va a seguir un poco bloqueada, abrumada, un poco cerrada ahí en lo que sucedió, pensando mucho en eso, pero el diez de bastos ya es la liberación, es cuando tú ya te das cuenta que en el fondo esa carga tan pesada en un camino tan largo, es mejor alivianar la carga. Algo va a suceder, algo va a pasar, que Géminis va a tomar acción en su vida, va a tomar decisiones drásticas, donde yo siento que tú te vas a liberar de ciertas cargas o de ciertas mochilas que no son tuyas. ¿Sabes lo que veo acá? Y lo que me están diciendo en realidad, es lo que me están diciendo. Tú estás cargando, Géminis, con el genio de otra persona. Tú estás cargando con el carácter de otra persona, y eso te tiene mal o te pone mal. Hay veces que tú te echas como un bálsamo en la piel y todo te resbala, como que nada te llega, pero tienes algo cruzado con alguien. Hay una persona que no es que tú te estés haciendo responsable de su carácter, solo que ese carácter te está trayendo un conflicto interno. Ese carácter como que lo estás aguantando, lo estás tolerando, pero en el fondo, por dentro, es algo que en algún momento va a explotar mal. Y es ahí donde yo veo que Géminis abre su boca y dice lo que quiere decir. Y eso es lo que puede generar este caos dentro de una casa, dentro de un hogar. El decir las cosas de frente. Yo creo que cada persona que conoce un Géminis que abre la boca y dice la verdad o dice su punto de vista, es mejor que arranque. Porque a veces aguanta tanto Géminis que cuando ya tiene que abrir la boca ya es porque alzó la voz y si ya subió un tono de voz ya es porque está enojado. Ya eso marca ya algo que hay que arrancar. Si se pone muy difícil la cosa. Dos de copas. La siguiente carta. Es una broma. Es una forma de decir que es muy difícil que tú respondas así por nada. O sea, tiene que ser algo que realmente te enoje. A eso me refiero. Dos de copas. La siguiente carta habla mucho de tú tienes una compenetración con una persona almáticamente o sentimentalmente. Son muy compinches. Son muy partner. Ambos están de acuerdo casi siempre en algunas cosas. Esto va más inclinado a la parte sentimental y emocional donde están muy de acuerdo ambos en seguir una vida juntos, en siempre llegar a un acuerdo, sanar los conflictos, conversar los desacuerdos. Algo llegar a un punto de vista que a los dos les dé tranquilidad. Me dicen que son dos almas o dos personas muy distintas pero muy afines a la vez. Quizás tú tienes una compatibilidad con una persona, puede que sea tu pareja como también puede que sea un hijo o una hija o un familiar, del cual a veces chocan mucho por un estado mental porque piensan distinto pero sienten de igual forma. Y ese sentimiento es lo que los ha unido durante muchos años, mucho tiempo, que los dos tienen el mismo sentimiento, tanto el uno con el otro y también el sentir a las situaciones o ante las adversidades o ante las personas. Tienen la misma forma de sentir ambos. Son personas que se comunican telepáticamente o almáticamente y concuerdan sin decir una sola palabra. Luego pueden conversar en privado y van a sacar la decisión a la luz y se van a dar cuenta que ambos tomaron la misma decisión o están de acuerdo uno con el otro. También el dos de copas me muestra que hay en tu vida una persona que no te limita y eso es muy importante, que sea una persona que haga sacar lo mejor de ti. Hay personas de Géminis que sí se sienten limitadas pero no es por la pareja o por alguien cercano, sino que es una creencia la que te tiene limitada. No es una persona. Luego tenemos sota de espadas. Eres una persona que cuando se propone lograr lo que quiere lo logra sin ningún obstáculo porque vence los obstáculos para lograr la meta. Pero sí esta carta dice que tengas mucho cuidado con las habladurías porque vas a entrar en un proceso de un nuevo desafío académico, estudiantil, laboral, proyecto de vida, proyecto familiar. Cuidado con las habladurías y quién va a saber de este proyecto porque muchas personas envidiosas a veces hablan a tu espalda y comienza el dolor inmediatamente. A ti te avisa el dolor de piernas y el dolor de espalda o el dolor de cabeza cuando alguien está hablando mal de ti. Antes era que la oreja se te ponía como roja, como que estaba muy caliente. Ahora es la espalda. Empieza un dolor, empieza una incomodidad. No sabes si estar sentada, parada o acostada que el dolor no se va. Probablemente es por eso. Porque muchas veces te están ahí cuchuchando a tu espalda y eso es lo que genera dolor. Con una carta más que salió en el tarot, ahora pasamos al oráculo del propósito de la vida. Vamos a ver. Y tenemos constructor. Tienes una capacidad innata para construir y crear cosas que te provocan un profundo estado de satisfacción. Vamos a ver lo que dice esta carta. Dice, tu interés, perdón, tu inherente interés por la estructura y la arquitectura te ha llevado a desarrollar un excelente gusto por el diseño, así como una gran habilidad para la construcción. Eres curioso por naturaleza y quieres entender los secretos de la mecánica y el funcionamiento de todas las cosas para ti. Un hermoso edificio es el testamento de las habilidades creativas de la humanidad. Tu alma anhela crear porque su propósito es construir. Te encanta sumergirte en nuevos proyectos, sobre todo cuando puedes conjugar lo planificado con la creatividad. Esto no supone literalmente levantar un edificio. Puedes disfrutar construyendo automóviles, computadoras, artilugios, aviones u otro tipo de maquinaria. También eres bueno emprendiendo nuevos proyectos y disfrutas del sano balance entre las cualidades del liderazgo y trabajo en equipo. Has sacado esta carta como un estímulo para explorar nuevas formas de ejercer como constructor. Por ejemplo, puedes construir un negocio exitoso a partir de cero o tal vez tu guía interior te lleve a construir un nuevo cuerpo, desarrollando tus músculos a medida que te vayas involucrando más en una actividad deportiva. El sentido de satisfacción que obtienes al construir algo es una recompensa para tu alma. Estoy muy de acuerdo con eso. Lo he visto. Lo he visto en alguna persona de Gémini. Bien, vamos con el espejismo de la luz en la Tierra número 37 para Géminis. Vamos a ver, Dios te dice así. La nueva oportunidad. Se abre la puerta de la oportunidad para que avances y no te quedes en el pasado. Esta puerta se abre para ti y es única. Sentirás una energía renovadora y totalmente nueva. Jamás la habías sentido. Este es el aviso de que ya estás en un espacio donde a ti te toca elegir lo que quieres en tu vida. Te mostrarán varios caminos. Dios te asegura que todos tienen luz para que decidas el mejor para ti y tu entorno. Géminis, te quiero presentar nuestros tres libros como canal. El espejismo de la luz en la Tierra, el profeta de Israel y milagros del cielo que se encuentran disponibles en Amazon.com y en Buscalibre.com. Solo en esas dos páginas. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. Chau.